Muere Renata Flores, actriz de Rosa Salvaje y Viva en los Niños, a sus 74 años de edad. Renata Flores vivió sus últimos años en la casa del actor. Se retiró de la pantalla en el 2013, siendo Amores Verdaderos la telenovela con la que cerró su trayectoria artística. Quédense conmigo para poder contarles absolutamente todo con detalle. Y bienvenido sean al canal que les cuenta la pura neta, esto es La Neta TV. Comenzamos. El pasado 9 de febrero se dio a conocer que la actriz Renata Flores, conocida por su participación en telenovelas como Rosa Salvaje y Viva en los Niños, falleció a 74 años de edad. La primera instancia en confirmar su muerte fue en la casa del actor, donde pasó sus últimos años después de haber vivido en situación de calle alrededor de dos años. Más tarde fue la Asociación Nacional de Intérpretes, Andy, la que comunicó el fallecimiento de Flores, quien trabajó en más de 20 producciones para televisión. Actriz recordada por sus papeles de villana en melodramas televisivos como Rosa Salvaje y Vivan los Niños. A sus familiares y amigos les mandamos nuestras más sentidas condolencias. Se lee en una publicación realizada vía X, el antes Twitter. De acuerdo con el actor y productor Jorge Ortiz de Pinedo, Renata Flores habría fallecido de cáncer, aunque no especificó de qué tipo. El cáncer se la llevó. La recordaré con su gran cabellera alborotada y sus medias rotas. La gloria trevi de nuestra época. Se lee en un hilo vía X que escribió al actor de una familia de 10. Renata Flores fue una actriz y cantante originaria de la Ciudad de México, quien hizo una trayectoria artística de aproximadamente 45 años. Sus primeros pininos los hizo en la música. En 1964 apareció como cantaque de rock and roll, con la canción Mi novio Juan, versión en español de My Boyfriend Back, tema interpretado por la agrupación australiana The Angels. No obstante, se dio cuenta de su pasión por la actuación, lo que la llevó a incursionar en las telenovelas. Gente sin historia, en 1967, fue la primera producción televisiva de la que formó parte. Seguida por Juventud Divino Tesoro, en 1968. Participó en alrededor de 28 producciones para televisión, incluidas novelas y series como Mujer, Casos de la Vida Real, de 2002 a 2005 aproximadamente. Algunos de sus trabajos más famosos fueron en Juego en la Sangre, en el 2008. Lola, irase una vez, 2007 a 2008. Rebelde, 2004 a 2006. Vivan los niños, 2002 a 2003. Carita de Ángel, en el año 2000. La Usurpadora, en 1998. Rosa Salvaje, 1987-1988. Chispita, 1982-1983. La última telenovela en la que apareció fue Amores Verdaderos de 2013, dando vida al personaje de Imperia. Posteriormente se retiró de la actuación y poco se sabe sobre su vida en los últimos años, más que vivió en la casa del actor gracias a que unos amigos de ella la llevaron para que dejara de vivir en situación de calle, misma en la que estuvo aproximadamente dos años. ¿Aún sigues aquí? Estupendo, entonces déjanos un like y cuéntame en los comentarios qué te pareció esta noticia. Y si es que te gustó el video, no te olvides de activar la campanita de notificaciones y de suscribirte, porque estamos subiendo contenido a diario que de seguro te encantará. Desde aquí, te envío muchos abrazos.